Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción. Así es, 11 con 17, llegamos a Gánale al Capi. Y este día, usted lo sabe muy bien, Niurka Marcos va a retar a Capi Pérez. Se está preparando para llegar de este lado, así que usted esté muy pendiente con su teléfono celular. ¿Por qué? Pues porque va a haber gran votación. Pero mientras recibimos, como se merece, al dueño de esta sección, al señor de Aguascalientes, al chayán del corazón de todos ustedes, sí, Capi Pérez. Estoy listo, mi querido Serge. Listo. Tengo el aparato que me enseñó Niurka, lo traigo puesto ahorita. Así es, se lo di a Maru. Ah, Maru tiene el control. Maru es la que trae el joystick. Mira, Maru, espérate. Muy bien, Capi. ¿Tienes algún nervio porque sabes a quién vas a enfrentar ya? Lo metes a la secadora, por favor. ¿Tienes algún nervio? Porque ya sabes que... Ah, yo ya me di por perdido, ya, pero lo voy a disfrutar. Bueno. Sí, perdido no es con Mariano, no, bueno. Niurka me va a aplastar. Muchos le dicen Mama New. Alguno dice la emperadora. Es la señora Niurka. ¡Marco! ¡Eso! ¡Grupo! ¡Niurka está en la casa! Niurka, 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 Niurka. Un honor recibirte, Mama New. Ya, Niurka, bienvenida. Es tu casa como siempre. Bueno, ya lo sabes. Vamos a soltar ritmos musicales. Empieza el Capi, luego tú se va intercalando. A ver quién gana. Esto lo decide el público. Toma posición de este lado, Niurka. Aquí, aquí está aquí. Aquí. Aquí está el Capi. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Grádale al Capi! ¡Grádale al Capi! ¡Grádale al Capi! ¡Que al que ladra le sale costoso! ¡Sale 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 costoso! Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte. Sin olvidarme de mí. Haz lo que pueda por mí. Yo haría lo mismo por ti. Que ya yo estoy lista para amarte. Salsa, sabor y rumba. Salsa, es lo que quiero yo. La rica salsa que yo les traigo. Tienes un toque especial. No se pueden comparar con esos ritmos pasajeros. Y abajito me quedé. Eh, 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 eh. Y más nunca me solté. Eh, 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 eh. Besito mojado sin ver por otro lado. Y abajito me quedé. Eh, eh, eh. Y abajito me quedé. Eh, eh, eh. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Now put your hands up. Up in the club. You just broke up. I'm doing my own little thing. You decided to dip him. And now you wanna trip him. Have another brother noticed me. I'm up on him and you're up on me too. Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, 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 me gritan mujeriego. Todas las veo buenas. Si veo ron, la blanquita y la morena. Si veo ron, la gordita careta. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos. Desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogada. Ojitos chiquititos, mirada que enamora. Un cuerpo que es tan vela que te quema, quema. Yo le saqué una moña. Pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema. Quema, quema. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. ¡Vamos! ¡Voy tal hermosa! 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 A ver, en dos momentos, tranquilos todos. Señor Cristal, ¿qué hay que decir? No puedes aprovechar esta oportunidad. Necesito que nos diga cómo mover así las pompas. ¡Pero! Por favor. ¡Échale la música a mi suave! ¡Voy tal hermosa! ¡Voy tal hermosa! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Qué oso! ¡Bravo! La pregunta es si aprendiste algo. Me duele, es normal. ¡Tocca, poca, poca! Ya estoy muy vieja para esto ya. ¿No cuál? Necesito oxígeno. No está como sin nada. Es normal que duela el estómago que estoy bajando. No, no. Lo estoy haciendo mal. Muy bien, Javi. Imagínate que te estás quimbando a tu güey. Jorja, de este lado. Muy bien. Saludos a los que están quimbando en este momento. Saludos. Grupo, un aplauso para Javi Pérez. Javi Pérez. Un aplauso para Miurka. Muy bien. Con un 53% de la votación. Hasta mi mamá votó por Miurka. Y tu papá yo creo que también. Muy bien. Este día gana este reto. es Miurka Marcos. Miurka Marcos. No te pongas novedoso. Sí, no, Miurka. Verdad, es contigo. Ya me venimos ahí. Miurka, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi amor. Gracias a toda la audiencia linda. Ahí está. ¡Es Miurka Marcos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!